Hola, bienvenidos a InfoArc. La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, anunció el nuevo calendario de pagos. Por eso, en este video, te vamos a informar sobre las fechas de cobro y montos detallados del mes de noviembre de 2023 para todas las pensiones no contributivas, que incluyen a PNC por Invalidez, PNC por Vejez, PNC para Madre de Siete Hijos, PNC para Personas con VIH o Hepatitis y la Pensión Universal para el Adulto Mayor, conocida como POAM. Entonces, el calendario de pago de noviembre quedaría detallado de la siguiente manera. Documentos terminados en 0 y 1, cobran miércoles 1 de noviembre. Documentos terminados en 2 y 3, cobran jueves 2 de noviembre. Documentos terminados en 4 y 5, cobran viernes 3 de noviembre. Documentos terminados en 6 y 7, cobran martes 7 de noviembre. Documentos terminados en 8 y 9, cobran miércoles 8 de noviembre. Los titulares de las pensiones no contributivas, en todas sus categorías, cobrarán sus haberes en el mes de noviembre con el último aumento del 23,29% y el bono de refuerzo de 37.000 pesos. Además, quienes estén afiliados al PAMI, tengan 60 años y no cobren más de un haber y medio mínimo, van a cobrar el refuerzo alimentario de 15.000 pesos. Entonces, ¿cuánto van a cobrar cada PNC en el mes de noviembre? Los montos varían de acuerdo al tipo de pensión no contributiva. A continuación, les detallamos cada una de las cifras actualizadas. PNC por vejez, que equivale al 70% de una jubilación mínima, cobrarán con el último aumento 61.221 pesos, más la tercera y última cuota del bono de refuerzo de 37.000 pesos, obteniendo un total de 98.221 pesos. PNC por madre de 7 hijos, que equivale al 100% de una jubilación mínima, cobrarán con el último aumento 87.460 pesos, más la última cuota del bono extra de 37.000 pesos, obteniendo una suma de 124.460 pesos. Y si tienen hijos de hasta 14 años, también cobran un monto de 45.500 pesos correspondiente a la tarjeta alimentar, pero hay que estar atentos porque en breve el monto de este beneficio podría ser actualizado. PNC por invalidez, que equivale al 70% de una jubilación mínima, cobrarán con el último aumento 61.221 pesos, más el bono de 37.000 pesos, lo que hace una suma total de 98.221 pesos. Y la PUAM, que es la pensión universal para el adulto mayor y equivale al 80% de una jubilación mínima, cobrarán con el último aumento 69.966 pesos, más el bono de 37.000 pesos, una suma total de 106.966 pesos. Por último, te invitamos a dejar tu comentario en este video para seguir insistiendo con el pedido de la tarjeta alimentar para las pensiones no contributivas que aún no la están cobrando, ya que la situación económica en nuestro país es cada vez más crítica y la verdad que este refuerzo alimentario sería realmente una muy buena ayuda extra. Por favor, suscríbete al canal y activá la campanita para enterarte de todas las novedades. Dejanos tu comentario, dale me gusta y compartí el video con tus conocidos. Gracias y hasta el próximo video.